Buenos días querida familia de Morena Visión, yo soy el hermano Enrique y esta es la oración del día de hoy para que haremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti para darte gracias por llenar mi existencia de amor en cada nuevo despertar, por el maravilloso regalo de la vida y por sostener en tus manos todas mis ilusiones, porque solo en ti confío y porque sé que tú siempre escuchas y das hermosa respuesta a mis oraciones. Gracias Señor por brindarnos un día más de vida a mí y a mi familia. Desde ahora encomiendo a ti cada una de las actividades que realicemos durante esta jornada. Por favor, cúbrenos con tu manto, ilumina nuestro camino con tu luz y colma nuestras vidas de hermosas bendiciones. Te suplico que nos des sabiduría para tomar buenas decisiones, amor para compartir con los demás, esperanza para avanzar con convencimiento en el camino de nuestros sueños y valor para permanecer firmes aún en medio de las adversidades. Y si por algún motivo, tuviésemos que atravesar alguna tempestad, por favor, permanece a nuestro lado, dándonos la fuerza para salir adelante, la paciencia del abriego con su cultivo y la perseverancia del pescador en su labor. Ayúdanos a reconocer que tus planes son perfectos y que muy pronto, esa situación que hoy parece una difícil prueba, se habrá de convertir en una hermosa bendición. Amado Dios, hoy acudo a ti con una fe que nunca se doblega, para pedirte que seas mi escudo y mi alivio. Por favor, cuídanos, protégenos y aleja toda maldad y al enemigo malintencionado de nuestras vidas. Tú eres mi esperanza, mi guía y mi verdad, y de nada temo porque sé que tú estás conmigo. En tus maravillosas manos pongo este día que empieza. Por favor, protégenos, oriéntanos y llena nuestras vidas de tu hermoso amor. Gloria a ti, amado Dios, porque eres el Rey de reyes y Señor de los señores. Hacer esta oración con un corazón lleno de gratitud y esperanza, te permitirá acercarte a Dios para pedirle que sea tu guía, tu fuerza y tu mejor amigo. Pon tu día en sus manos y Él pondrá sus maravillosas bendiciones en tu vida. Amén. Muy buenos días, hermanos. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos para que oremos juntos. Hoy jueves le pido al Señor que los bendiga para que pasen un día lleno de bendiciones. Gracias por ver el video.